La oposición, la oposición está desesperada. Claudia Sheinbaum lidera todas las encuestas y la Cuarta Transformación crece en todo el país. Por eso no sorprende que la campaña negra haya reciado ya. Aquellos que perjuraban que AMLO era un peligro para México hoy aseguran, falsamente, que nuestra candidata y el presidente tienen una nueva constitución que habla sobre abolir las empresas privadas y la expropiación de la vivienda. Nada más falso. La constitución de la que hablan no es una que el partido promueve ni Sheinbaum, ni el presidente, ni nos interesa. Esa vieja mentira de que Morena era comunista es más vieja que nada. No se cansan de ridiculizarse. A Mario Gallardo Mendiola y Mark Statorski, o algo así que se apellida, no inventen. Hay que tener más de dos dedos de frente, como ustedes dicen, para saber que lo que dicen es simplemente ridículo. ¿En qué país viven? ¿Qué piensan que la gente no se da cuenta de que sirven al PRIAN y a su candidata? Basta con buscar sus nombres en cualquier buscador para darse cuenta de la clase de personajes que emplea la oposición para dar patadas de ahogado. Bien dicen que si los perros ladran es porque vamos avanzando. Y estos dos personajes, uno ligado públicamente a Frena, y el otro con un programa anti-4T en toda la historia, simple y sencillamente no les da vergüenza calumniar. ¿Se acuerdan cuando dijeron que si ganaba Morena el dólar se iba a disparar? Vean las casas de cambio. ¿Se acuerdan cuando dijeron que si ganaba Morena íbamos a ser comunistas? Nunca como hoy está llegando inversión extranjera a México. ¿Por qué? Porque somos un país que aprecia la inversión con reglas, cuidando las reglas y respetando la ley. Dijeron también que íbamos a ser Venezuela. Estamos más cerca de ser Manhattan, amigas y amigos. Inversión extranjera como nunca. Dijeron también que si ganaba Morena se iba a acabar la propiedad privada. Y vuelven con este choro. No ha habido una sola acción de gobierno, una sola política pública que afecte tu patrimonio. Por el contrario, no hubo impuestos. Es la primera vez en seis años que los empresarios de cualquier nivel pudieron hacer planeación fiscal. ¿Por qué? Porque hubo certidumbre en las políticas impositivas de este país. También dijeron que iba a ser un caos, que la economía iba a quebrar. Y hoy, la economía mexicana es de las más sólidas del mundo y la primera que se recuperó después de la pandemia. En fin, ya no creas mentiras, ya no consumas guerra sucia, pero sobre todo, ya no permitas que estos personajes piensen que no eres un ser pensante e inteligente.